La Gobernación de Santander entrega auxilios de arriendo para los damnificados del incendio del Café Madrid. Con dineros provenientes de la campaña Ayudemos a Santander. Gracias a la ayuda de todos los santandereanos podemos hoy decirles que las personas de Café Madrid van a recibir unos subsidios de arrendamiento por un valor de 300 mil pesos cada uno. ¿Cómo va a ser esta entrega? Se va a hacer a través de Effective. Acá hay un listado de las personas, se tienen que acercar a cualquiera de los 87 puntos que están en Bucaramanga. Escuchen muy bien, solamente en Bucaramanga. Llegan, presentan sus cédulas, están en el listado, les entregan los subsidios que son por un valor de 300 mil pesos por un término de tres meses yo diría que les puede ayudar. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto? Ayudándole al alcalde conjuntamente con el ministro de vivienda para que seamos beneficiados de las 100 mil viviendas gratuitas. 180 familias son beneficiadas con el subsidio de arriendo por valor de 300 mil pesos mensuales. En total cada beneficiario recibirá 900 mil pesos. En efecto, ellos tienen el listado y las personas en cualquier punto de aquí de Bucaramanga, como los 85 que decía el señor gobernador, la persona va con la cédula o hay algunos como se le quemaron los documentos, se acepta que lleven la contraseña que da la registraduría con foto, se les toma la huella y se les entrega los 300 mil pesos mensuales. Los beneficiarios agradecieron la ayuda dada por el gobernador Richard Aguilar Villa en estos difíciles momentos. Muy agradecida con él, muy agradecida porque cumplió su palabra, él nos prometió unas vajillas y el subsidio los tres meses de arriendo y está cumpliendo y no, muy agradecida con él. Es una bendición, una bendición que estábamos esperando porque la verdad pues ya tenemos un contrato de arrendamiento, lo cual ya se nos está cumpliendo el primer mes y pues hay personas que no esperan porque muchas veces dicen que es mentira, que no le van a dar a uno el arriendo, pero entonces a Dios gracias y el gobernador nos cumplió.